Y bueno, una comunidad de Nahuatl reclama al ministro de Educación que ellos donaron un terreno para una escuela, pero no avanza ninguna iniciativa para esa construcción. Se trata de la comunidad de Amapola de Cabrera, donde la escuelita que funciona está ahora mismo con pisos de madera y techos de zinc. Así que los padres preocupados consideran que este grito tiene que llegar al cielo y directito al Palacio de la Presidencia. Estamos luchando con esto y nada que se resuelve. Aquí está el señor presente que era primero el vicepresidente. Era el presidente y ahora yo soy la presidenta. Hemos ido al distrito bastantes veces y siempre nos ponen un esto, un pero. Hicimos una rifa para comprar el solar porque tuvimos nosotros mismos que comprar el solar para nosotros ver si logramos hacer la escuela. Y cada vez que vamos nos dicen un cuento diferente. Hemos hecho todo el esfuerzo para ver si logramos hacer la escuela. Hicimos 60 mil pesos para el solar. Hicimos muchas rifas, pedimos, hicimos todo lo que se podía, pero logramos pagar el solar. Y siempre estamos con la espera de nuestra escuela. Vean lo que se nos hacen porque cada vez que vamos al distrito nos ponen una diferente. Bueno, nosotros, como muchas de vecinos que somos, a nosotros se nos propuso que teníamos que comprar el solar de la escuela. Entonces nosotros hicimos actividades, hicimos rifas para comprar el solar. Y después que lo compramos, pues, todo ha sido falso. La promesa que nos han hecho de construirnos la escuela. Bueno, ahí está. Después de tanto esfuerzo comunitario, sin dudas, eso hay que honrarlo. Porque, además de todo, se le están poniendo cómodo al ministerio que ya no tiene que pasar el dolor de cabeza de los solares que tanto en un momento han sido criticados.